...de agua, de alcohol que venía de plástico, de un litro, tengo un montón, tengo como 100 guardadas ahí. Que esas vamos a hacer para mandarle al lavadero, cuando se vacían, traí, caigamos a Manuel. Yo se vine y me los agarré todos arriba a Manuel, que estaban todos reunidos. Y le dije, ahí las mucamas están repartiendo a cada piso bolsita de plástico. Sábana, que está sucia, tiene que ir cada separada en una bolsita de plástico cada uno. El lunes yo voy a ir al lavadero y voy a recibir yo la ropa al lavadero. La que está manchada por otra ropa, toda la sesión que sea está suspendida todo, mañana, tarde y noche. Todos van a estar sancionados por nota. ¿Cómo queda? Así los altos de la... ...de mostró, mire. Así, entonces saca bolsas de... ...que come la ropa. Por eso es importantísimo que cago al sol. ¿Qué tal es nosotros podríamos hacer? Y ahora, vamos a empezar. ¡Agua, raza, agua! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por eso es una cosa que no nos quedan y nos vemos en la fiesta de hoy. ¿Vuela, huuela? Patry, ¿qué pasa que no anda? Power. Power. Está perfecto, está perfecto. ¿Eh? Está filmando. ¿Cómo anda? Filmale. ¿Lo ve? Está filmando. ¿Eh? ¿Y cómo ves? Si no se ve nada. Sí, ahora sí se ve. Ah. ¿Te veo o no? Hola. ¿Anda más cerca? ¿No está muy lejos? Tío. A ver. ¿Cómo apagar? Tío. Mira, allá. ¿Está aburrido o esta es la realidad? A tu hermano, a tu hermano más chico. ¿Quién tiene sucio de...? ¿Qué? ¿Está filmando? ¿Está filmando? ¿A qué? Acá, en esto. Ahí, ahí. Bueno. No te... ¿Qué pongo? Doña Rogelia, ahí. Ahí, ahí. Filmale a Doña Rogelia. ¿A Doña Rogelia, filmale? Ahí está. ¿A ver? ¿Una risita? ¿Una sonrisita? A Agustín, a Agustín, asimilándole, mirá. Pero me vete, vos también. ¿Qué estás haciendo, Fede? ¿Qué estás haciendo, Fede? Apaga, apaga. Fede, una sonrisita. Fede. ¡Gracias! ¡Gracias!